Aquí continuamos en la tertulia de Canal 10 Televisión en este jueves 22 de abril de 2021 si nos están viendo en el estreno, si no, no sabemos. Bueno, encantados de que ustedes decidan hacerse una idea de lo que es actualidad en la isla de Tenerife gracias a este programa, aunque se nos queden muchos temas en el tintero. Con nosotros está Hermitas Moreiras. Hermitas, yo creo que te he estado llamando mal. No, 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 yo siempre me he llamado mal, antes de que tengas los lazos míos. Digo, igual te mandaba para Granadilla y te llamaba Udita, ¿sabes? No, de momento no. Bueno, Hermitas Moreiras es responsable de contabilidad y administración del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Están con nosotros también Zahida González, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Insular de Tenerife. Y Verónica Meseguer, consejera de Coalición Canaria en el Cabildo Insular. Veníamos hablando de turismo, de la campaña de presentación nueva con Tenerife Despierta Emociones y tal. Bueno, Tenerife Despierta en Sanadur Radio. Yo aprovecho y hago el jueguito. De lunes a viernes a las ocho de la mañana. Y ahí van a flipar con todo lo que sucede en esa radio por las mañanas. Y ahora ha llegado el momento de que hablemos de datos de la pandemia. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo en la isla de Tenerife. Todos los días nosotros en la radio les contamos los datos que nos envía la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Estamos empezando a hablar de contagios, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria. De unos 60, 69 nuevos contagios diarios. Pero es que en Tenerife nos bajamos de los 100, a pesar de los meses de restricciones, a la movilidad nocturna, al cierre del interior de los locales, a la reducción de aforos, etc. ¿Dónde tenemos un problema en Tenerife para seguir contagiándonos de esta manera y que no estamos teniendo en cuenta? O sea, expertos apuntan a las reuniones en el ámbito familiar. Venga, empezamos por Verónica. Pero tú, ¿qué análisis haces de esta situación en la que estamos? Teniendo en cuenta que si no recuperamos o obtenemos esa inmunidad de rebaño y alcanzamos unos buenos niveles de vacunación, etc., etc., ¿el turismo no va a llegar aquí este verano? El problema es ese. Dicen que la solución es la vacuna, pero la realidad es que estamos a la cola de esa inmunidad de rebaño. No hay suficientes vacunados en Canarias y eso repercute muchísimo. Yo creo que los grandes contagios están en eso, en las reuniones. En las reuniones familiares, en las reuniones de amigos, porque no se ve o no se oye casos en la hostelería, no se oye casos en los centros deportivos, no hay ahí tanto... Y entonces es complicado de controlar esas reuniones, es muy complicado. Pero también es verdad que hay datos curiosos, porque hace un par de semanas los datos de contagio en Tenerife eran menos que en Gran Canaria. Y a nosotros nos pasaron a nivel 3, al igual que ellos. Y nosotros, es verdad que a nosotros ahora con esos datos nos van a mantener en nivel 3 y a Gran Canaria la van a bajar. Yo no sé cómo están haciendo exactamente esos estudios, no sé, pero la realidad es que está afectando a la isla, está afectando a la empleabilidad. Y tampoco entiendo muy bien por qué se cierra a las 10 y no a las 11, porque el hecho de que se cierre a las 10, podría entenderlo un poco en la Semana Santa, pero el hecho de que se cierre a las 10, estando en nivel 2, pero es verdad que me ha pasado a nivel 3, lo que hace es que a la hostelería le quites una comida, que es la cena, porque la gente realmente no cena a las 8 y a las 9 no va a cenar para estar media hora y demás. O sea, tampoco entiendo mucho esas medidas, no sé qué repercute de 10 a 11, no sé si hay estudios que dicen que a la hora de día 11 hay más contagios en la hostelería, pero es que no existe. Realmente los grandes contagios están precisamente en eso, en las reuniones de familiares, de amigos, en las casas. Y también se ha detectado por el tema de las compras a domicilio, que no compran como para 4, que compran como para 1.000. Bueno, no entiendo muchas cosas de lo que está sucediendo, pero la realidad es que necesitamos vacunarnos, no llegan las vacunas aquí, además el gobierno de España tampoco da seguridad porque dice que si Johnson & Johnson no, que después hasta, ¿sabes? La gente está un poco también con miedo y con inseguridades. Hay en municipios que no se están, no se están, municipios no, perdón, comunidades autónomas que no se están vacunando o que le están tirando las vacunas porque no tienen esa certeza de si realmente es bueno, si es malo. Entonces, claro, hay como un mes unge de no sabemos por qué nivel 3, no sabemos por qué tal. Uno ya no sabe si a qué hora tengo que salir, no tengo que salir, si me pongo, si no me pongo la vacuna. La realidad es, necesitamos vacunas, no llegan y Canarias está a la cola. Y que los beneficios de las vacunas siempre están por encima de los posibles percances que pueda haber, ¿no? Esto nos lo explican a nosotros muchos científicos y personal sanitario, ¿no? Bueno, hay ejemplos como el de Suecia en el que se están tirando 12 dosis de AstraZeneca, que a mí esto me parece tremendo cuando el medio mundo está llorando por las vacunas. Se da la paradoja de que hay países en los que se tiran porque precisamente tal vez por una guerra empresarial se empieza a hacer mala prensa de determinados medicamentos en favor de otros, ¿verdad? Y al final, cuando los ciudadanos no nos enteramos de nada, pues por precaución frenamos y decimos no, no, con AstraZeneca no. Lo frena, no lo frenan los ciudadanos, lo frena el gobierno, lo frena el gobierno. Y lo que uno no puede tampoco es dar tantas informaciones diferentes, hoy una cosa, mañana otra, ahora no lo saco, la consecuencia es que los ciudadanos, las ciudadanas son las que al final estamos perdidos, que al final no sabemos qué es realmente lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. ¿Quién lo padece? Las empresas. Si las decisiones hubieran sido tomadas por la Unión Europea y por la Unión Europea se dice sí, no, se vacuna, no se vacuna, tenemos el informe, bueno, lo puso en manifiesto la Comunidad de Madrid, el informe que se ha hecho en Gran Bretaña respecto a la vacunación con AstraZeneca, que efectivamente habían casos de trombosis con la primera administración, pero lo que no se produjo en ningún caso con las, o sea, aquellas personas que habían estado vacunadas con la primera y que no han tenido ningún tipo de problema, con la segunda no ha habido cero problemas, con lo cual la información es muy importante y la información cuando la estrategia de vacunación es europea, es como tendría que hacerse, ¿no? No luego cada uno haciendo lo que le da la gana, como le da la gana y sin... Yo lo de la guerra de farmacéuticas a la guerra de marcas, bueno, cuando estaba solamente vinculada a AstraZeneca con Pfizer y Moderna, bueno, pues podía decir, bueno, pues es un ataque contra AstraZeneca, pero luego llegó el problema de Johnson, de la Janssen, ¿no? Y, bueno, fue Estados Unidos el que paralizó la vacuna hasta que se viera con lo cual, eso ya... Esta Pfizer ahí fastidiando a todo el mundo. Sí, pero, oye, Pfizer y Moderna no han, no ha salido absolutamente nada con respecto a la problemática. Pfizer dice que, bueno, que su vacuna necesita una tercera dosis, el tiempo que el virus está entre nosotros está haciendo que el virus muti y eso es lo que tenemos que asumir, es que, bueno, pues esto va a ser un virus que nos va a acompañar, desgraciadamente, durante muchísimo tiempo y donde vamos a irnos teniendo que vacunar sistemáticamente a lo largo de los años. Con refuerzo como la de la gripe, etcétera. No, refuerzo no, lo mismo que pasa con la gripe. Tú con la gripe tú te vacunas el año siguiente con la cepa del año anterior. No, realmente te vas vacunando a destiempo, pero bueno, porque vas así. Bueno, pues esto es lo que va a pasar con el coronavirus y al final, pues bueno, se va a convertir en un virus como la gripe, desgraciadamente, dejando muchos muertos por detrás. Pero está claro que dejar que todo el mundo haga lo que le dé la gana como le dé la gana, pues, oye, y si hay problemas con un determinado tipo de vacunas y se sabe cuál es el sector afectado por ese tipo de vacunas, oye, todos tenemos ya en España analíticas que nos pueden decir, si, por ejemplo, con el tema de la Janssen, son aquellas personas que tienen un problema plaquetar. Pues, en Italia, los equipos médicos hacen una valoración de las vacunas que le van poniendo a las personas, independientemente de las edades, independientemente. Sí, la reacción. El equipo médico, no, el equipo médico dice, oye, de estas 200 personas que vamos a vacunar hoy, pues el equipo médico dice, oye, pues este con AstraZeneca, este con Janssen, o con Moderna, o con lo que sea, pero son los médicos los que determinan en función del historial clínico de cada paciente. O sea, te vamos a hacer que ir a una vacunación personalizada. Bueno, pero si eso hace que no se retrase, que no se paralice, que no haya miedo, porque cuando se hablan abstracto de las muertes y tú dices, no, que son 6 de... Sí, pero cuando le toca a tu familia, cuando te toca a ti, ya ese numerito, en esos porcentajes ya, ¿sabes? Y uno que siempre dice, siempre me toca el porcentaje chungo, siempre estoy... Y ahí podríamos hablar también del baile de cifras, hay una cifra oficial y hay otra cifra aparentemente oficial también del Instituto Nacional de Estadísticas, que, bueno, hay un descuadre ahí con el número de fallecimientos en este país, ¿no? Vamos a darle turno a Hermitas, Hermitas. Claro, tú estás en el partido que está en el gobierno, en el Estado, en la comunidad autónoma y en la isla de Tenerife. Muy bien. ¿Qué diagnóstico hacen ustedes de todo esto? Yo creo que también, bueno, hemos, con un virus que no... Que se está comportando de forma diferente, yo creo que el ejemplo lo han puesto de decir, ha mutado o está mutando, ya tenemos ramificaciones. Hemos encontrado o visto en el tema de las vacunas como la, permítanme la expresión, como la salvación. Sí, exacto. Y no, no, aunque es buena y excepto casos como muy puntuales, la vacuna puede mitigar y llegar a la inmunidad de rebaño, pero también se está aprobando, es decir, nosotros estamos siendo en ese sentido, aunque se ha aprobado y pueden ocurrir casos que se le están ocurriendo. Hemos generado a través de esos casos el propio gobierno, esa pequeña incertidumbre de decir, para, yo creo que todo lo viene en general, vamos a analizar a ver si continuamos. Lo hemos visto con AstraZeneca, con Janssen. Esa incertidumbre ha producido, sobre todo en AstraZeneca, que cuando llaman a alguien, uno hace con AstraZeneca y dicen, coña. Claro, porque está en lo que ya comentaba, es que, vale, son un 1% de todo lo que, pero ¿y si me toca? Entonces, claro, hemos generado, yo creo que otra de las cosas es que tenemos que aprender a convivir con el virus, el virus ha venido para quedarse como fue el de la gripe, esté más violento, más visible, que se ha cometido al final de una pandemia, vamos a tener que convivir. Y luego yo creo que hay un tema de responsabilidad. Al principio pensábamos que yo, es una referencia a un poco lo que comentaba Verónica, con respecto a la parte de restauración, decíamos, en los restaurantes, fuera, que es donde más se consume, porque quizás nos relajamos más, porque también es un tema de socializar. Pero al final te ha demostrado que no, ellos han cumplido, ellos tienen que entrar y se ha trasladado a casa. Pero ¿por qué? No tanto yo creo que en el ámbito privado de tu entorno familiar, sino en otro tipo de casa de otra manera, porque los ayuntamientos han detectado determinadas infracciones que van con esa irresponsabilidad, algunos irresponsables, y yo creo que ahí está la realidad que tenemos. Y empezamos a ser mucho más responsables con todos los temas, difícilmente saldremos de esta historia. Y luego, comparar también es bastante complicado, porque cuando hacen análisis de subirnos al nivel 3 o al nivel 2, o ponernos al 4, ahí entran determinados factores que yo creo que tampoco hemos sabido explicar. Muchas veces en la semana pasada, perdón, que haga referencia, hablábamos de esa falta de comunicación, que es verdad que no sabemos comunicar, porque no es el número de contagios, el número de contagios que a lo mejor a nosotros nos parece, ah, pues no tenemos nada. Yo lo comparo con cualquier otra comunidad de península y digo, bueno, en Canarias estamos siendo como más conscientes, pero claro, luego miramos, unidad de camas que hay en la UBI o en la UCI, entonces empiezas a sumar, espérate, es que podemos colapsar una cosa que necesita otra persona, porque luego no nos olvidemos que el servicio de salud sigue con todo lo que tiene que seguir, todo el tema de operaciones, todo el tema de tratamiento, etcétera. La gente sigue lamentablemente teniendo cáncer, sufriendo fracturas, etcétera. Ahí está, entonces sí es verdad que yo creo que la comunicación ha nacido y muchas veces esa errónea comunicación en los tres gobiernos que yo creo que yo a título personal o como partido yo reconozco que ha creado esa incertidumbre en la ciudadanía, que al final te ves en esa duda de me pongo la vacuna, no me la pongo, ¿esto para qué sirve? No sé qué. Y luego la otra que se está aventurando, el día 10, que sacamos el estado de alarma, no significa que podamos hacer lo que nos delaban. Porque aquí hay un montón de, bueno, de opiniones. Y la general de la ciudadanía, algunos, no todos, está cambiando el chiste. Bueno, ya un poco menos que no puedas utilizar mascarilla, que puedes entrar a tu casa cuando te dé la gana, que te vas a poder ir de fiesta, entiéndome. Y esa no es la realidad, que salgamos del estado de alarma, que tiene unos condicionantes. Es verdad que hay una laguna ahí respecto a hasta dónde podemos llegar con más autonomía, pero eso no nos va a permitir recuperar esa vida que ojalá llegue en algún momento que teníamos antes del marzo del año pasado, que sea lo que ha galido. Ojo, que la legislación sanitaria, según nos cuentan a nosotros, la legislación sanitaria en este país permite que sin estado de alarma se puedan adoptar medidas. Ya lo decíamos hace mucho tiempo. Hace un año, lo decíamos hace un año. Que no hacía falta un estado de alarma y que se podía hacer a través de la ley. No, 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 pero no per se y ahora con la normativa que tenemos actualmente, porque con la normativa que tenemos actualmente ya hemos visto como los tribunales superiores han anulado los decretos emitidos por determinadas comunidades autónomas. Había que modificar leyes de ámbito nacional para que las comunidades autónomas se pudieran acoger a ellas y regular. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que aquí no se ha hecho nada, o sea, a nivel nacional no se ha hecho nada por modificar esas leyes. Por lo tanto, nos vamos a ver el día 9 en la misma situación que antes de, o sea, antes otra vez de volver a decretar ese estado de alarma, que bueno, un estado de alarma que ha permitido los seis últimos meses hacer a Sánchez prácticamente lo que le ha dado la gana sin hacer lo que tenía que hacer, que era regular. Eso por una parte. Hay que recordar que en Tenerife llevamos, en nivel de alerta, tres o dos ampliados, o desde antes de carnavales. O sea, la gente, la hostelería, los negocios... Finales de noviembre... O sea, no, pero después, o sea, ya hemos vivido en un permanente entrar en casa a las 10 de la noche, ¿no? O sea, independientemente de los números, de las cifras, porque cuando estábamos por debajo de Gran Canaria resulta que nosotros nunca nos subían de nivel, entonces... Bueno, hubo un momento en el que yo analizando todos los días, si hay un factor, una variable que uno no tiene en cuenta cuando analiza todos estos datos, y es el número de habitantes de cada isla. No es lo mismo si hay contagios en Gran Canaria, que tienen 700.000 habitantes, que si hay contagios en Tenerife, que hay un millón y medio, ¿no? Entonces, claro, no entendemos tampoco la metodología y efectivamente a lo mejor hay un problema de comunicación de lo que se está haciendo, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, cuando se cerró la isla a las 10 de la noche y se amplió el nivel porque llegaban los carnavales. Llegaban los carnavales en el municipio de Santa Cruz, pero a un señor que vive en Guía de Isora, tú me dirás lo que le importa la celebración de los no carnavales en el municipio de Santa Cruz de Tenerife y al hosteleros de Arona o de Adeje, ¿qué le importan los carnavales de Santa Cruz de Tenerife? ¿En qué le afectan a él cuando no se iban ni siquiera a celebrar? Entonces, oye, las medidas económicas que se han utilizado a nivel insular y que afectan al conjunto de la isla desde antes de carnavales es algo que es insostenible. Se ha acabado con la segunda ronda de comida de los restaurantes y que hace lo que la gente... A ver, las cenas son las horas pico en la restauración. Por favor, díganme qué diferencia hay entre las 10 y las 11, que yo todavía no logro entender. Una reducción de ingresos para los hoteleros y un incremento de consumo de alcohol de los que empiezan la comida a las 2 de la tarde y, bueno, pues ya lo amplían hasta las 10 de la noche. Claro, al final no hace una cena, sino que hace un grantero que no... Hacen un branch continuo. Claro, pero es que eso es lo que se está convirtiendo, desgraciadamente, la hostelería. La gente que sale, sale y empieza en el almuerzo y acaba a las 10 de la noche antes de que... Entonces, no se está renovando. A las 10 menos cuarto, que si no, no llegas a casa. A las 10 menos cuarto, lo justo. Y con la mascarilla y se la ponen aquí para atrás igual, quiero decir. Por eso digo que es que, si ya están empezando con las copas a las 2 de la tarde, se cambia la mascarilla igual que se fuera por la noche, quiero decir. Pero es que no hay datos... Es que tristemente no hay datos objetivos de 10 a 11. Además, hay una cosa que a mí me parece muy curiosa, ¿por qué no le han dado también alternativa a la restauración de pedidos a domicilio? También, oye, pues mira, vale, tienes que estar a las 10 en tu casa, pero tienes hasta las 11, hasta las 12, para pedidos a... Quiero decir que falta ahí un poquito, ¿sabes? De intentar adaptar eso, adaptar a los municipios, a las circunstancias, adaptar a la hostelería, porque realmente no es... No hay nada objetivo que te indique que de 10 a 11 hay más contagios. Yo creo que esto es como, uff, cerramos, paramos, y ya vamos viendo. Y, ¿sabes? Al final no hay una gestión, no hay... ¿Me explico? Y lo sufre, lo sufre realmente... Un confinamiento light, a lo mejor... También hay gente que cree que lo que se debería de haber hecho es haber cerrado la isla directamente durante un mes entero y ya, ¿no? Ya se cerró la isla completamente un mes entero. Nuevamente, quiero decir. Es que parece que no hemos aprendido. No hemos aprendido. El problema es que no se han tomado... Hemos cerrado la isla, hemos cerrado Turismo, y no hemos aprendido. A día de hoy, cuando se levanta ese estado al arco, y la gente también se ha demostrado que es responsable, ¿eh? La gente ha demostrado, habrá algún que otro irresponsable, y yo no digo que no. Pero, en hecho, a las 10, con el tema de los carnavales, ahí no salió la gente ni armarla ni nada. Quiero decir, oye, tenemos que confiar que la gente también, en lo general, somos una sociedad bastante responsable. No, sí, sí. No, en lo general, sí. Y tranquilitos, y tranquilitos en esta isla, porque hay que ver cómo se revoluciona la gente en otro sitio. Si además ponen, tienen una hostelería, o por ejemplo, los centros, los gimnasios, que tienen un protocolo muy exquisito. Es decir, tú los ves, y a veces es mucho más que cualquiera que se reúne en una esquina para hablar, ¿entiendes? Que te obliga a tomar una serie de medidas que hace que dentro de lo que vas tengas una cierta seguridad, mucho más que en otros sitios. Siento cortarles, pero nos quedan escasos cuatro minutos, hay que repartir las frutas tropicales rapidito y sin intervenir ni nada de nada, que luego tengo que hacer yo mi promo y todo. No hay réplica. Bueno, por cierto, noticia que les estamos contando en Senadur Radio Tenerife durante esta jornada y que entendemos que es de alcance para la población del sur de la isla. Se ponen en marcha por fin, hoy, después de 40 años, los quirófanos de lo que hasta ahora llamábamos el no hospital del sur, el mojón, que podía parecer un mojón y entendemos que esta es una muy buena noticia para toda la gente que vive en el sur de la isla. ganar tiempo porque no estamos en la carretera, porque tenemos un hospital cerquita, significa que salvamos vidas. ¿Vale? Es así de claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con las frutas tropicales. Yo supongo que a ustedes les encanta también esto, De que por fin los quirófanos después de 40 años se hayan abierto, ¿no? Claro, seguro que estaba leyendo en la noticia, primero son intervenciones muy básicas para ir probando, pero bueno, en el futuro ya más cerca finalmente se conseguirá un hospital del sur en plenas condiciones. Exacto, y además que depende sanitariamente y médicamente del hospital universitario Nuestra Señora de la Candelaria que además ha sido reconocido, bueno, que tenemos aquí unos pedazos de hospitales, ¿no? Sí, bien. Bueno, esto había que decirlo porque es una noticia... Pero espérate, que no es que se hiciera ahora, que es un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, para que no, para que... No, 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 claro, la noticia es que por fin se ha abierto, ¿eh? Porque ahí el cabildo ayudó, el mandato de Carabonzo ayudó a poner el... Pero a ver, yo no he dicho... No hables del hospital. Gracias a quién yo no he dicho, ¿eh? Yo he dicho que por fin... Parece que se hizo ahora, estoy como... No, pero bueno, tú sabes, yo me pongo neutro. Igual que la TF1 y la TF1 y todas las carreteras que están poniendo ahora, que parece que... en Saida, mira, de esto, claro, debería de haberle preguntado a Saida porque yo recuerdo que en este programa, cuando lo hacíamos en exteriores, en la temporada anterior, Saida había presentado en el cabildo una moción para reciclar el caucho, ¿no? Y los gomáticos y hacer los asfaltos. Ya, pero no, no te equivoques, lo que están haciendo no es utilizar material reciclable. No, 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 van a reciclar a recoger el árido de lo que salga de la Tenerife 1, lo vuelven a moler y lo vuelven a moler. Que son 60 toneladas, que agüita, papá. Pero si a eso en algún momento empezáramos a utilizar el neumático reciclado, el polvo de caucho, que además está demostrado que no solo elimina el caucho y porque ya es un material que puedes reutilizar en unas carreteras que además las haces más fuertes, mejores, las haces mejores y más duraderas. Entonces, ya... Asfalto bueno de ese, no de que al año y medio el coche se desliza, ¿verdad? A ver, en las que están construidas han demostrado, en las que se han hecho con material de neumático reciclable, se está demostrando que tiene una durabilidad mayor, una menor posibilidad de que se hagan... Exacto. Una mayor resistencia a la degradación, Exacto. oiga, pues eso. Dame tu aguacate y tu plátano. Bueno, lo que quieras. Pues mi aguacate va para el juzgado de Las Palmas y el juez de Las Palmas que emitió esa sentencia que está permitiendo que aquellos migrantes que tienen el permiso de asilo... Otro tema que se nos queda. Bueno, el permiso de asilo, no, o sea, que tienen los papeles en regla en el sentido de que tienen su pasaporte, han pedido asilo y han pasado por la Policía Nacional para que en esa petición de asilo coste su foto y su huella dactilar, pues se les está permitiendo que sigan tránsito hacia la península, ¿no? Y bueno, pues oye, es una buena sentencia en el sentido de que las personas que han solicitado asilo y que tienen una probabilidad de quedarse en nuestro país, pues que puedan salir de la situación de estos centros de acudida temporal. A donde quiera que vayan, porque si al igual que estuvieran en península de Andalucía podrían ir a Galicia, pues lo más normal es que estando en Canarias si tienes la documentación que te permite seguir moviéndote por territorio nacional, que no saltar a Francia, ¿vale? pero moverte por territorio nacional. Sí, porque podríamos hablar de lo que ha hecho Sam. cierre absoluto, por aquí no pasa nadie. Bueno, aquí también lo han hecho, pero lo han dejado en Canarias. Ya bueno, claro, aquí hemos hecho lo mismo. Que me quedo sin tiempo, perdona, y el plátano va para la consejera de Hacienda, Berta Pérez, porque, bueno, en diciembre del año pasado hizo una campaña por todos los medios de comunicación diciendo que el Cabildo había ejecutado el 96% del presupuesto. Eso supondría que el ejecutar el 96% del presupuesto es que habrían dejado 36 millones de euros sin gastar. Pero, oh, qué sorpresa y qué triste es la realidad cuando se liquida el presupuesto y lo que no se había gastado era 210 millones de euros que, bueno, quitándole las cosas que no van a cobrar y demás, al final se quedan en 101 millones de euros, 101 millones de euros líquidos que no se gastaron. Con lo cual, la mentira tiene las patas muy cortas y al final las notas de prensa humo son solo eso. Madre mía, yo digo 101 millones de euros y lo intento pasar a pesetas que yo soy antiguo, soy premilenial y me da un shock. Pero, ¿por qué dices esas cosas? ¿Eh? Porque no, las nuevas generaciones deben de saber de dónde venimos, ¿eh? Que a veces se olvidan de muchas cosas y creen que todo viene de nuevas y de eso no vemos nada. Madre mía, parezco el abuelo Cebolleta. Ustedes disculpen. Hermita, vamos con tus frutas tropicales. A ver, desde comunicación del Partido Socialista nos enviaban unas cositas y nos decían que el aguacate duro de ustedes tiene que ver con el turismo, el primer tema que abordábamos hoy y es la certificación de Biosphere, menos mal que lo he dicho bien, que nos han dado. Que todo el mundo lo conocemos por Biosphere. que es como todo el mundo lo conoce, Biosphere. Biosphere. Exacto. Yo creo que ahí sí, parece, es un poco lo que decíamos y era ese compromiso con la sostenibilidad y con los objetivos de desarrollo sostenible que hemos asumido, pero en el conjunto de la isla de Tenerife, aunque hay pinceladas que hay municipios que ya han sido punteros en este tema, pero hay un compromiso por ahí yo creo que es un trabajo de toda la isla de Tenerife. Bueno, y el rastrillazo que da tu partido a través de ti hoy en este programa, la cáscara de plátano, es para una información que veíamos en la web de los compañeros de Mírame Televisión y que dice lo siguiente, la Fiscalía amplía en seis meses el plazo para investigar al Cabildo por la compra de los terrenos de Geneto. Yo creo que yo creo que está más desobrado a lo largo de este tiempo, hemos ido a hablar mucho, ahora dar un plazo más con un tema de investigación que al final está ahí y yo creo que la noticia no es buena en ese sentido si se está investigando, que fue lo que hablamos también la semana pasada y tiene que seguir su curso. Iremos dándoles datos nosotros según nos vaya llegando por distintas vías. Gracias, Hermita, gracias, Zayda, que no te las había dado y vamos con Vero rápidamente. Vero, Verónica Meseguer, perdón, que yo les empiezo, claro, la confianza de asco y les quito la institucionalidad y todo. Me olvido que estamos en la tele. ¿Tú te acuerdas cuando me dijeron que cuando yo decía que había inmigrantes con papeles que no les van a pasar y tu compañero del PSOE me decía eso es mentira, tal, y yo que hay, gracias por aquí, hay inmigrantes con papeles que nos lo han dicho, nos han dado, eso es mentira, eso no es verdad. Pues gracias por, pues yo decía bueno, pues nada. Gracias al juez, que gracias al juez, gracias al juez porque era una realidad. Ella no la pasó. Lo que decía Vero, ella había atinado, Vero, ¿a quién le das un aguacate? Creo que para algo que le gusta mucho a la gente los domingos en Santa Cruz. Al rastro que por fin vuelve el rastro de Santa Cruz, estamos hablando, hay mucha gente que necesita y ahí hay mucha gente que vive del rastro y era muy necesario pues que volviera con todas las medidas de seguridad, con todas las medidas anti-Covid y que poco a poco vayamos recuperando esa esencia de los domingos que tiene Santa Cruz. Entonces yo creo darle a ellos el aguacate, darle la enhorabuena, las felicitaciones porque las veces que han sido pues los están haciendo todo muy bien, ha ido todo genial y está yendo gente y los invito a que vayan porque es algo, es una idiosincrasia nuestra, es algo muy especial ahí en Santa Cruz y que muchos, muchos empresarios y empresarias lo necesitan, mucha gente que vive la vida. Muy bien, Vero, y tu castera de plátano vaticino, yo hago de Bruja Lola, es un clásico de este programa. Es un clásico, por eso te digo, no es nada personal, es porque yo ya lo pongo ahí como clásico. Tegero Martín, por supuesto, el presidente del Cabellín Sol de Tenerife porque, bueno, hemos dado, hemos estado viendo los datos del paro juvenil y estamos hablando que es un 60,8% de desempleabilidad, menores de 25 años, entendemos que esta, que esta crisis pues provoque pues que haya más desempleo, que, pero bueno, nosotros lo que un poco demandamos es que no se estén llevando a cabo políticas de empleo juvenil para que no siga aumentando esas cifras, que estamos hablando que 6 de cada 10 jóvenes están en el paro y sobre todo buscar las alternativas, ¿no? Nosotros hemos presentado varias medidas y echamos en falta pues un poco en el Cabellín Sol de Tenerife pues medidas más específicas especialmente para desempleo porque nuestros jóvenes no van a tener futuro, tenemos una generación ahora mismo que está en un limbo que no va a tener futuro, que vamos a tener, que va a salir de aquí el talento y que también que muchos padres y madres por ejemplo no pueden permitirse porque esta crisis está en situación de vulnerabilidad, no pueden permitirse pagar formación y muchos de nuestros jóvenes van a salir, van a irse y al final estamos hablando del futuro, una generación que está muy, muchos de ellos muy preparadas que no van a tener oportunidades y muchos de ellos que no van a tener la oportunidad de prepararse. Bueno, tremendo todo esto. Muchas gracias a las tres por estar aquí con nosotros en Canal 10 Televisión, son ustedes del 10 que lo sepan y espero verlas muy pronto la semana que viene o cuando consideren, ¿vale? Bueno, un beso fuerte desde la distancia y todo eso a ustedes y a todos ustedes tenemos que decirles que esta casa pertenece a un grupo estupendo que es el grupo Senadú que tiene un centro hípico y de ocio magnífico con instalaciones al aire libre con un restaurante La Terraza que también tiene sus mesas en una terraza nunca mejor dicho al aire libre, aquí se cumplen todas las medidas de seguridad higiénico-sanitarias y además pueden venir a mandarse algo bueno por un precio más que justo y razonable y además se puede aprovechar hasta para darle un paseo al chiquillo en el caballo por cinco eurillos y que tenemos una radio estupenda y algo está pasando en Senadú Radio que les espero de lunes a viernes a las ocho en punto de la mañana en el Despierto Tenerife y a partir de las dos en los boletines horarios porque la información no cesa en Senadú Radio que vean mucho también Canal 10 Televisión que aquí tenemos a la contra nuevo programa de deportes tenemos el tiki-taka toque de queda rompe la tele o sea tenemos una oferta cultural y de entretenimiento local que nadie más en esta isla tiene así que no se desenganchen de Canal 10 Televisión hasta la semana que viene sean felices que no se desenganchó la tele no se desenganchó la tele